Momento, último momento con nuestro compañero Tucho, dale Tucho. Exactamente, y bueno, el último momento también lo escuchó Cintia porque fue una de las preguntas que le hice. Hoy, en hora de la mañana, Ana de Federico amplió su denuncia por violencia doméstica y hostigamiento contra Cintia Fernández. Le pregunté a Ana cómo lo hizo, me dijo, lo hice vía Zoom, lo hice vía Zoom. Así que hoy a la mañana, por Zoom, Ana de Federico amplió su denuncia contra Cintia. ¿Violencia doméstica? Yo no sé si vieron cuando le tiré esto, que se hizo un silencio. Violencia de género y hostigamiento. ¿A ustedes les parece que hay voluntad de alguna parte? No, 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 la verdad, cada vez quieren apagar el fuego con náfrica, no puede ser. Oye, además, cuando Ventura le preguntaba a Federico, ¿qué opinás? Cuando tu mamá sale a hablar, y bueno, es mi mamá, es otra persona. Como que pobre, está en el medio de Cintia y de la madre, es como que no puede, siento que no puede manejar la situación. Y hay algo que quiero destacar y me parece importante. Ah, vos también ahora me rentás. No, no, no. Venía a casa, venía a casa. Al contrario, te voy a felicitar. Ah, bueno. Porque Ventura... Si no le iba a llamar a Martín Arevalo, a ver si me arreglaba la... No, no sea Pachirulo, habla con ella, que Martín Arevalo. Ventura, muy generosamente, ante la situación de Matías de Federico, que no puede llegar al aumento de la cuota, cumple con la cuota, pero no puede llegar al aumento que necesita o que está pidiendo Cintia, le propone a Matías de Federico que vaya a trabajar a Victoria Norenas. No. La verdad, cuando dijo eso, Ventura, yo me paré en mi casa y empecé a aplaudir. Te juro, dije, mirá qué bien. Pero es la segunda vez que se lo proponé. Pero la decepción me vino... Tercera. Te ve que mucha gana el Aura no tiene porque dice que no. Voy a decir algo que a Cintia no le va a gustar. Le propuse llevarme a las dos Meiji para practicar fútbol femenino también. Bueno, eso me levanté en mi casa, aplaudí, pero la decepción vino inmediatamente con la negativa de Matías de Federico. ¿Qué dijo...? ¿Y qué argumentó para no...? ¿Qué argumentó, Ventura? Que tenía la barbería. Que no quiere dejar, tirar por la ventana lo que le... Descuidar. Descuidar todo lo que dejó sembrado en el fútbol porque Matías de Federico ha sido un jugador de selección. Sí, claro. Ha sido un jugador muy talentoso. Sí, muy. No, yo le ofrecí ser jugador. Ah, no le ofrecí ser técnico. Ah, ahora entendí. Y si no me ofrecí yo, ¿qué querés? Que vuelva. Ya no sabés cómo arruinarme la vida, Marín. Bueno, no sé qué puede estar en tu cuerpo técnico, nene. Ahora, les hago una pregunta. Me quiero cambiar de lugar. Vení al lado mío, vení conmigo. Les quiero hacer una pregunta, mis compañeros. ¿Qué? Supongamos que Matías de Federico pega un laburazo. Sí. Duplica puntos letras, como se dice en el Scrabble, ¿viste? Duplica puntos letras y paga la cuota que corresponde, paga lo que debe, retroactivo, para adelante, para los costados. Quiero saber la opinión de ustedes. ¿Se arregla o el conflicto sigue? Todo, se arregla todo. ¿Se arregla todo? Se arregla todo. ¿Se arregla todo? Momento, momento. No se arregla. No se arregla. Hay que perdonar y hay que olvidar. ¿Diego? No, no se arregla. Le va a encontrar otro problema, otra crítica. Bien. ¿Cecilia? Se olvida todo. Puede ser que se arregle. Puede ser que se arregle. Bueno, vamos a ver lo que decía Matías de Federico con respecto a esto en Secretos Verdaderos. A ver. O sea, para mí lo importante era que la nena se ponga bien. O sea, yo no iba a sumar otro quilombo a lo que no era importante, que lo importante era que Fran se recupere. Por eso yo quise viajar, pero cuando recibo ese mensaje que me dice yo acá en la habitación no te quiero. Y ya la nena estaba fuera del hospital, estaba en el hotel. Digo, la verdad que es ir a hacerle pasar un mal momento a mis hijas. Porque ella va a hacer cualquier cosa para... Y si yo hubiera aparecido en Punta Cana se hubiera vuelto loco, porque... ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo viajó? ¿De dónde se hace? Seguramente. Le iba a buscar el pelo a todo. ¿Tiene solución esto? No, no tiene más solución. Ya me demostró con esto, no hay solución. No hay solución. ¿Sentís que ella es la dueña de tus hijas? Sí, las usa, de rehén. ¿De rehén? Las tiene de rehén, sí. Las usa de escudo, de rehén, de todo. Dios mío, las usa de rehén. Esto no tiene solución. Es muy fuerte todo lo que dice Matías de Federico. No está muerto quien pelea, te diría yo. No está muerto quien pelea. Acá parece como que hay una... Se está jubilando antes de tiempo este muchacho. ¿Qué? Esa fue una de las partes más álgidas de la entrevista. Le quiero hacer una pregunta a Luis. ¿Qué percibió él? Lo tengo anotado acá porque en un momento él dijo, yo voy a quedar seco en cualquier momento. ¡Epa! ¿Cómo lo viste vos con respecto a eso de ese rumor? Lo saca de llanto. En este tramo, vos fijate que él quiebra, quiebra la voz. Y yo vi que se lee, no quería el llanto, a pesar que me lo pedían. No quería ni el llanto ni la lágrima para no agregarle emoción y circunscribir al conflicto a ver por dónde se podía resolver. Yo quiero que se resuelva esto. Con respecto a eso igual. Quiero que se resuelva. Y a los dos se lo digo. Se lo dije a Federico. Vos lo tenés que arreglar de cualquier manera. Bueno, lo primero que hay que arreglar es la plata, Ventura. Pero no me va a escuchar porque... Escuchá. Ventura, si vos tenés llegada de Federico, lo primero que hay que arreglar es la plata. Claro. Después vemos, después vemos todo lo demás. ¿O no? ¿Sabes lo que pasa? ¿Estamos de acuerdo ahí? No, acá hay un mal concepto. ¿Cuál? Acá se está haciendo el cálculo, se está haciendo a partir de que la guita la tiene que poner toda Federico. No, amor. Discúlpeme, discúlpeme. Déjame terminar una. Una, déjame terminar. Dale, venta. Porque la justicia dice que es mitad cada uno. Mitad el padre y mitad la madre. Claro. Entonces, lo que hay que arreglar es la mitad del padre. Sí. Y hay que ver la mitad de la madre, si es equidistante de lo que el padre está poniendo. El padre está poniendo vivienda, techo. Sí. Superlativo. Sí, sí, el valor que puede tener alquilar esa casa. No, no, es de ella. Un vehículo. No, no es de ella, es de él. Un vehículo que no sé si lo tiene él. Obra social de las tres chicas. Carísimo. Está poniendo 55, 55, que son 110, porque si él pone 55, equivale a que ella tiene que poner... Son 110 que no... ¿Ustedes con tres chicas con 110 mil? Un colegio, te pregunto. No, ahí está poniendo 200 lucas. Y la está poniendo ella de todos los días. Perdón. No. ¿Cómo que no la pido? La obra sale que la paga. Está haciendo las cuentas de De Federico. A ver, De Federico tiene que poner obra social, sí. 50, 50. ¿Eh? 50, 50 tienen que pagar. ¿De obra social? De todo. ¿La paga 50, 50? Por lo que me mostró Cintia, no habla Débora. Los papeles que vio no estaban pagos por él. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, Luis, me acabo de preguntar. ¿El dinero le llega o no le llega? Eso no va a ganar. No, según ella, no según Débora. Según ella y lo que me mostró, no. ¿Él que te dijo que paga? ¿La paga él? No. Él que te dijo que paga. ¿Qué paga, Luis? Tiene que pagarlo, entonces. Bueno. En favor de Cintia, tenés razón, Cintia. Si no te lo pagas, sé que te lo garpe. A lo que apunto lo que estás diciendo vos, que coincido que 50 y 50, claramente 50 y 50, y vive con ella la piba. Más del 50 pone Cintia. Olvidate que pone más del 50 todo el día. La cuenta es ridícula, ¿no? Porque digo, con 55 mil pesos, yo creo que debes llegar a pagar las expensas de donde vive. 110 lucas para no ser pobres, chicas, en este país. Pero eso es bien de familia, paga de Federico ahí. ¿Eh? La casa se la da, se queda ella en la casa y por ende, o sea, se quedan las hijas. 50 y 50, ¿no? Ese es el derecho. En la casa. Ese es el derecho. Ahora, la casa tiene gastos. ¿Puedo...? Cari, información. Información. Lucas Bertero, último momento. Ay, ay, ay. Me dicen, bueno, avisale a Cecilia, porque vos fuiste la, digamos, la que hizo referencia, que la casa es de los dos. Es de los dos. La compraron casados. Sí. Y se las tiene que dejar a las niñas porque son menores. También. Es bien de familia, para que no termina. Es bien de familia. Sí. Jamás le pasó guita. Perdón, esta persona es carne y uña de Cintia, ¿eh? Perfecto. ¿Y qué dice? Jamás le pasó dinero. Jamás le pasó guita, jamás cuidó a las pibas. Pero hay confianza conmigo, por eso. Está bien, está bien. Cintia mantiene todo. Esto es la palabra de una persona que está mirando el programa, del medio, súper conocida. Sí, sí, sí. Que incluso comparte el laburo y comparte fuera del laburo y sabe bien la vida de las chicas. Como empezó diciendo, avísale a Cecilia, yo le quiero contestar que cuando yo dije que la casa era de Matías, me basé en la información que nos dieron Analia, la mamá de Matías, y Matías. Ahora, a mí Matías me dijo lo que estás contando vos. Está bien, por eso, cuando uno pregunta, ya sea a Cintia, como le preguntan Débora y Cora todo el tiempo por teléfono, cuando ella responde, uno le cree. No, me manda documentación. Del mismo modo, del mismo... No, no, todo documentación no tiene. Hay preguntas que no tienen documentación. Pero esta sí. Esta sí. ¿Te la mandó la escritura de la casa? Es de los dos. ¿Te la mandó? Porque como vos decís que te manda documentación. Sí, me manda, tengo... ¿Te la mandó la escritura que se ve las dos? Sí, tengo documentación, tengo fotos, tengo documentación, sí. Entonces, en ese caso... Confía en mí, no te voy a estar mintiendo. Confío, pero en ese caso, como vos tenés la documentación correspondiente, cuando a mí me dijo de palabra, sin mostrar documentación, que la casa era de Federico, mintió. La compraron estando, como dijo, la compraron estando casados en un bien de familia. ¿Es suficiente razón no pagar la totalidad de la cuota alimentaria como para que la madre le retacee el acceso a sus hijas? No, no. No, no, no. No, no. No haga lo que quiera solo por el hecho de que él no paga la cuota completa. Porque, ¿qué hubiese pasado si la situación se daba al revés? Porque está bueno para pensar. Claro que sí. Si él se hubiese subido en un avión con las tres nenas, le hubiese mandado un mensaje a ella. Vos, Adelé, díese algo de justicia. Te pregunto, ¿alguien qué? Cuando le van a preguntar si hizo lo correcto o no hizo lo correcto, dice, si tengo que hacer una probation, lo hago. ¿Qué está diciendo? Que hizo lo incorrecto. Te prefiere pedir perdón que permiso. Vayan al archivo y miren quién dijo eso. Pero creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? No estuvo bien. No está bien. Incluso Débora, la vocera de Cintia. No, pero no sé, la chicana estúpida, ¿no? Bueno, pero... Todo es demasiado trágico y demasiado hostil. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Demasiado hostil como para... Trabajamos de nuestra credibilidad. Entonces, no nos chicaneemos con pavadas. Chicaneémonos con cosas para chicanear. Yo te estoy dando información. Yo no estoy... Por supuesto tengo empatía con una mamá que no le pasan la cuota. Por supuesto que desde ese lado tiene ya un plus y lo reconozco. Ahora, después me baso en los documentos que me manda su abogado y me manda ella. Ahora, eso no significa que yo no vea las cosas que están mal. ¿Está mal que no le dé a las hijas porque no cumple la cuota alimentaria? Está mal. Lo dije de entrada. Yo digo para pensar, ¿eh? Para pensar no porque yo tenga una púlula tomada. Pero ¿qué hubiese pasado si Matías de Federico se subía al avión, le avisaba a Cintia Fernández que en ese momento estaba arriba de un avión que por deseo de sus hijas iba a Punta Cana, que cuando llegara a Punta Cana, sus hijas, una de sus hijas lamentablemente se iba a enfermar grave porque, hay que decirlo, estuvo grave o no se sabía nada. Su plano especulativo. ¿Qué iba a hacer? Por lo menos es lo que dejó claro por la desesperación de Cintia que igual por más de un resfrío, cuando se trata de un hijo, uno se pone mal. Y no solo eso. Una vez que vuelve, va a un medio a hacerle una nota y hace chistes, se hace la graciosa, se hubiese hecho el gracioso. Lo que vos planteás en un plano normal de dos padres normales que cumplen los dos, seguramente es distinto. En el plano como estado de las cosas, es una especulación difícil de abordar, pero no creo que hubiera sucedido porque no pasa. No se ve. Te digo, te voy a decir una cosa. ¿Por qué el perico se tiene que fumar? ¿Por qué se tiene que fumar, digamos, el tema de la internación de su hija en Punta Cana y que él no iba a verla? ¿Por qué si no sabía ni dónde estaba, ni si podía ir? ¿Por qué se la tiene que fumar él? ¿Por qué dejan flotando, digamos, como una cosa misteriosa durante un par de días donde él era el cuerpo de puta del planeta? Ella en la charla que mostró acá, a no ser que esté agendado cualquiera, cuando dice papá de las nenas, ahora capaz que dice Débora y le puso papá de las nenas, ahora si está charlando con el papá de las nenas, ella le cuenta dónde están y le va, ahora después, si le dice no quiero que venga, si él decide no ir, no llega para levantarle la cuota de las hijas, capaz que no tiene la guita para viajar también. Le pregunto lo siguiente, ¿y es lógico que él se haya enterado que el día de regreso, que era el sábado, no fue el sábado? No es lógico nada de lo que pasó. Que se haya enterado que habían llegado al país por televisión cuando encendió el televisión y la vio a esa televisión. Luis, nada de lo que pasó es lógico y está bien. Nada de lo que pasó es lógico y está bien. Y por eso cuando recién Diego hacía la propuesta inversa, es muy difícil, porque estamos hablando de una pareja que tiene un problema por todos lados. En una pareja pareja, se puede especular. En este caso es imposible especular. Nada de lo que sucedió con ese viaje, sobre todo la nena internada, ni que hablar, se dio de una manera correcta. Por supuesto que nada está bien.